¿Ha empezado un negocio? ¿Tiene ya las pilas puestas para empezar a ganar dinero? Aquí le voy a contar cuáles son los impuestos que tiene que presentar si usted es dueño de un negocio. No se pierda qué desea hasta el final, que es un tema muy interesante. No olvide suscribirse a este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez. Aquí comenzamos. Impuestos sobre los ingresos. Todos los negocios, excepto las sociedades colectivas, deben presentar una declaración anual de los impuestos sobre los ingresos. Las sociedades colectivas presentan una declaración informativa. El formulario que debe utilizar depende de la organización de su negocio. Consulte las estructuras de negocios para saber qué declaraciones usted debe presentar según la clase de negocio que ha establecido. El impuesto federal sobre los ingresos es un impuesto de pagos periódicos. Debe pagar el impuesto a medida que gane o que reciba ingresos durante el año. A un empleado normalmente se le retiene impuestos sobre los ingresos que usted le ha pagado. Si usted no le paga su impuesto a través de la retención o no paga suficiente impuesto por este medio, tal vez se tenga que pagar el impuesto estimado. Si usted no tiene la obligación de efectuar pagos del impuesto estimado, puede pagar todo el impuesto que adeude al momento de presentar la declaración. Al iniciar un negocio, usted tiene que decidir la clase de entidad de negocio a establecer. Su clase de negocio determina el formulario de declaración de impuestos sobre los ingresos que tiene que presentar. Las clases de negocio más comunes son las de el propietario único, una sociedad colectiva, sociedad anónima y sociedad anónima de tipo S, una compañía de responsabilidad limitada, LLC. Es una estructura de negocios que los estatutos estatales permiten. Las consideraciones legales y tributarias participan en la selección de la estructura de negocios. Como mencionamos, el sole proprietorship, el dueño único, las sociedades colectivas, los partnerships, las sociedades anónimas, las corporaciones, las sociedades anónimas de tipo S, las corporaciones S, y las compañías de responsabilidad limitada, LLC, sea de varios miembros o sea de un solo miembro. Uno de los impuestos que se debe pagar es el impuesto estimado. Por lo general, usted debe pagar este tipo de impuestos al ingreso, incluido el ingreso sobre el trabajo por cuenta propia, efectuando pagos habituales del impuesto estimado a lo largo del año. Mire el video de los pagos sobre los impuestos estimados que le dejaré el enlace en los comentarios. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, S, E, por sus siglas en inglés, es un impuesto al seguro social y al Medicare, aplicable principalmente a las personas que trabajan por su cuenta, los sole proprietorship. Sus pagos de impuestos S contribuyen a su cobertura bajo el sistema del seguro social. La cobertura de seguro social le proporciona beneficios para la jubilación, beneficios por incapacidad, beneficios para sobrevivientes y beneficios hospitalarios, el Medicare. Suscríbase al canal, que este canal es para usted, para su información. Por lo general, debe pagar el impuesto estimado, S, E, y presentar el anexo S, E, formulario 1040 o 1040-SR. Si le corresponde alguna de las siguientes situaciones, ojo, si sus ganancias netas del trabajo por cuenta propia fueron por lo menos 400 dólares o más. Si trabaja para una iglesia u organización calificada controlada por una iglesia, que no sea como un ministro o miembro de una orden religiosa, que eligió la exención de impuestos de seguro social y al Medicare, usted está sujeto al impuesto del empleo por cuenta propia si recibe 108.28 dólares o los pagos estimados. Los impuestos sobre la nómina. Cuando tiene empleados, usted como el empleador tiene ciertas responsabilidades por el impuesto sobre la nómina que debe pagar y formularios que debe presentar. Los impuestos sobre la nómina incluyen los siguientes. Los impuestos del seguro social y Medicare. La retención del impuesto federal sobre los ingresos. El impuesto federal sobre el desempleo, FUTA, F-U-T-A, por sus siglas en inglés. Para obtener información adicional, vea los impuestos sobre la nómina para negocios y los impuestos sobre el uso y consumo. Esta sección explica los impuestos sobre el uso y el consumo que tal vez tenga que pagar y los formularios que tiene que presentar si le aplica alguna de las siguientes situaciones. Produce o vende ciertos productos. Opera ciertas clases de negocios. Utiliza varias clases de equipos, instalaciones o productos. Recibe pagos por ciertos servicios. El formulario 720, el impuesto federal sobre el uso y el consumo, declarado en este formulario, consiste en varias categorías amplias de impuestos, incluyendo lo siguiente. Impuestos medioambientales. Impuestos sobre la comunicación y transporte aéreo. Impuestos sobre el combustible. Impuestos sobre la primera venta al por menor de camiones pesados, trailer y tractores. Impuestos de producción sobre la venta y el uso de variedad de artículos diferentes. El formulario 2290, hay un impuesto federal sobre el uso y el consumo. Aplican a ciertos camiones y tractores de camiones, autobuses, utilizados en la carretera pública. Mire el video sobre este tema. El impuesto se aplica a los vehículos cuyo peso bruto tributable es de 55,000 libras o más. Informe del impuesto en el formulario 2290. Para obtener información adicional, vea las instrucciones de este formulario o revise nuevamente el video de este tema. El formulario 730, si su negocio es aceptar apuestas o conducir un grupo de apostadores o loterías. Usted puede ser responsable del impuesto federal sobre el uso y consumo aplicable a las apuestas. Utilizará el formulario 730. Para calcular el impuesto sobre las apuestas que recibe, se utiliza el formulario 11C. El impuesto ocupacional para declarar y registrar las apuestas. Para registrar cualquier actividad de apuestas y pagar el impuesto federal ocupacional sobre las mismas. El impuesto sobre el uso y consumo incluye varios programas generales de impuestos sobre el uso y consumo. Uno de los principales componentes del programa de impuestos sobre el uso y el consumo es el combustible para motores. Muchas gracias por asistir a este video. Recuerde, dependiendo de la clase de entidad comercial que usted tenga, pueden aplicar este tipo de impuestos. De seguro que usted va creciendo en su negocio y no quiere cometer ningún error, porque el IAD es multa y las sanciones son severas. Suscríbase a este canal. Si es un empresario, si es un emprendedor, este es el canal donde va a encontrar la respuesta tributaria. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.